Increíble humillación la que vivió el corrupto Marco Bográn El exdirector de la Inversión Estratégica de Honduras, Inves H. y sobrino de la ex canciller Arturo Corrales, Marco Bográn vivió el día más humillante de su vida, cuando un grupo de hondureños que protestaban frente a la Agencia Técnica de Investigación Criminal, ATIC, llegaron con pancartas y empezaron a insultarlo desde que él se presentó a dicha institución. De esta forma llovieron los insultos para él. El proceso de Marco Bográn, de dar cuentas a la Agencia de Investigación, empezó a la una y media de la tarde, durando este un aproximado de tres horas y media, terminando a las cinco. Al finalizar, muchos medios estaban esperando a Marco Bográn para escuchar sus declaraciones, pero las únicas palabras que dijo fueron, soy inocente, mis abogados lo comprobarán, ellos son los únicos que brindarán declaraciones y así no brindo nada más a los medios. Pero con lo que no contaba Marco Bográn era que la enfurecida población estaba afuera también esperando y de nuevo empezaron las lluvias de insultos y un momento muy bochornoso para Marco Bográn, pasando así el día más humillante de su vida, ya que los manifestantes lo atacaron a huevazos, segundos después de asegurar ante los medios que era inocente, enfureciendo más así al pueblo hondureño. Pues aquí los videos acerca de lo que sucedió en ese momento. Pero estamos transmitiendo en vivo. ¡Aquí va! Debido a esto, el asustado y humillado delincuente y corrupto Marco Bográn, se volvió a refugiar al interior de las oficinas de la ATI. Siendo así sacado posteriormente por la parte de atrás y custodiado por sus chafas. Siempre estos militares traidores de la patria cuidando a estos corruptos. Son una vergüenza para la nación. Y pues así estuvieron las cosas para este delincuente. Ahí andaba temblando más que una gallina, muriéndose del miedo. Pero para meter las manos y robarse el dinero que pudo haber sido invertido para la salud del pueblo, y que la gente no muriera, ahí sí tuvo el valor de hacerlo este corrupto descarado. Para ser partícipe de la gran estafa de los hospitales móviles y del mascarillazo, ahí sí tienen el valor de hacerlos los desgraciados. Y después andan ahí chillando y haciéndose las víctimas, cuando las verdaderas víctimas ya murieron por no ser atendidos dignamente en un hospital que bien se pudo haber construido con todos estos millones que estos bárbaros se han robado. Por eso mi pueblo, como aquí no hay justicia, entonces se tiene que hacer justicia por mano propia. Bien hecho gente, lo que fue hacer este grupo de hondureños, de los indignados, se los aplaudo y estoy muy orgulloso. Así es como se debe hacer, hay que humillar a estos corruptos. Porque así es la justicia de injusta de este país. Para querer meter al héroe nacional que es el capitán Santos Rodríguez Orellana, ahí sí se menean a esta gente de investigación para quererlo meter preso. Pero a los verdaderos delincuentes, como ser este Marco Bográn, el Alex López, Eval Díaz y todos los demás, ahí se hacen de la vista gorda y se dejan sobornar y no hacen ninguna investigación ni nada para hacerlos pagar. Por eso hay que entender que el pueblo está indignado, aquí no hay justicia. Porque la justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos. Si estás de acuerdo con lo que este grupo de hondureños indignados le hicieron a Marco Bográn, deja tu like para saberlo.